Acabamos de ser más pacíficos con los mismos, pero ellos fueron violentos. ¿Ellos fueron violentos? Sí, sí. Ellos fueron testigos. Todos fueron testigos ustedes. No, no, no. Ellos ya estaban molestando a la vida pública. Tiene que ser un cálcito libre. Acá tienen que circular los vehículos libremente. El que se quiere manifestar se manifiesta. ¿Ahora está turcado? ¿Ahora está turcado ahora, policía? ¿Ah, está pasando tranquilo ahora? Sí, ahora ya tranquilo ya. Algunos no más son algunos violentos, infiltrados, digamos. Pero no es la forma. ¿Comicario puede que está la persona que le dio? Sí, ya le tenemos ahí. ¿Ahora puede llamar? ¿Crees? ¿Sério? Ahí le tenemos a la persona que le dio. ¿Sério, bien? ¿Brigado? Sí, sí, sí. ¿Quiere mandar para el mío, querido? ¡Anda a la raíz, pues! ¡No, no, 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 no! ¡Antoni va a te mandar! ¡Era vez, te pedimos!